Un incendio se generó en un parqueadero del municipio de Cantagallo, el cual ocasionó un gran susto a la comunidad aledaña. Una moto de carga se incendió estando en ese lugar y al parecer galones de gasolina que se encontraban en la carga de la motocicleta habrían empeorado lo sucedido en el sitio. La motocarga se consumió en su totalidad y un vehículo tipo camioneta que en el sitio se encontraba se vio drásticamente afectado por la conflagración. Gracias a la reacción de varias personas en el lugar, el incendio fue controlado. Sin embargo, las afectaciones en los vehículos fueron severas. En el sitio, por fortuna, no se registraron personas afectadas en su integridad física.